Muy bien, estamos de regreso, casa llena, ahora para hablar un tema que lo dejamos antes del corte y que es muy importante, así que los invitamos a todos a que no se pierdan esta entrevista y que participen también con sus preguntas, el abogado Lenín Duque con nosotros, también la psicóloga Cecilia Bayas, el tema, ¿me pagas o no ves a mi hijo? Una conducta muy usual en varias mujeres, porque normalmente la tenencia de los hijos es nuestra, y cuando incumple el padre del niño, esas pensiones alimenticias que son tan necesarias, la madre coge esta vía de decir, si no me pagas, no lo ves, lo cual provoca muchos daños, también psicológicamente, por eso lo vamos a abordar desde esos dos puntos de vista. Bienvenidos a todos. Bienvenidos niños, y la primera pregunta entonces es, ¿legal o no tener este tipo de actitud, abogado? Bueno, realmente legal no lo es, y efectivamente es una conducta que ciertas mamitas optan para tratar de persuadir o presionar al padre para que paguen la pensión de alimentos, pero aquí la legislación ecuatoriana ha hecho un análisis que me parece el correcto, y es no desviar la atención en lo económico y lo afectivo, no puede predominar lo económico sobre lo afectivo, ¿qué quiere decir esto? Que si el papá del niño no está al día en las pensiones de alimentos, bueno, no se le puede coartar el derecho al niño al ser visitado por su padre, porque el derecho no es del papá. Ojo, aquí las mamitas deben prestar atención y deponer, en este caso lo personal, por su hijo, porque es el hijo el que tiene el derecho a recibir una pensión de alimentos, y es el hijo el que tiene derecho a recibir la visita de su padre o a convivir con su padre, porque en muchos casos las visitas traen consigo que el padre pueda llevarse al niño, el niño pueda dormir con su padre y al día siguiente, después de dos días, tres días, pueda regresarlo con la mamá. Existen diferentes tipos de regulaciones de visitas en sí, pero es ilegal que una madre le niegue el derecho al hijo a que conviva con su padre, a que pueda ser visitado con su padre, por el hecho de que no le han pasado una pensión de alimentos. Así es. Bueno, y antes de seguir conversando con Cecilia Bayas, sobre cómo le podría afectar a los hijos de pronto en la parte psicológica, los invitamos a todos ustedes a que nos escriban a través de nuestra línea de WhatsApp o también que nos llamen en vivo y en directo, aquí les vamos a contestar inmediatamente. Cecilia, ¿cómo les afecta a los hijos esta situación? Bueno, realmente para todos los padres, porque muchas veces, como lo dijo Lenin, también tenemos padres que tienen a los hijos, estas repercusiones emocionales pueden ser irreversibles, irreversibles en su autoestima, en su seguridad, en sus relaciones interpersonales, intrafamiliares a futuro. ¿A qué edad nos afecta más este tipo? En la niñez, realmente la base de la niñez, tenemos los primeros años, hasta los cinco años, en donde se dan todas las identificaciones masculinas, femeninas. En todos esos momentos, el tachar la imagen del padre, el generar una ausencia, puede generar profundos daños y también, digamos, efectos en su desenvolvimiento futuro. Claro, y es que, Cecilia, esta situación o esta presión que toma, o esta vía que toma la madre para presionar al padre, quizás es con mucho enojo, con mucha ira, con resentimientos, quizás porque si llegaron a separarse, pues es porque pasó algo en esa relación. ¿Cómo explicar a las madres de hacer una diferencia, de dividir estos dos asuntos? Porque una cosa es ser pareja, otra cosa es ser padres. Y sin duda son mujeres que pueden estar muy dolidas, incluso impotentes, al saber que el padre no cumple con su responsabilidad, porque también el niño necesita comer, necesita ir al doctor. ¿Cómo manejar esta situación que es tan delicada? Sí, realmente las repercusiones en el aspecto emocional de esta madre, tenemos muchas madres marcadas por grandes fallas. Tal vez un esposo que le fue infiel, alguien que fue abandonada por este padre, entonces se desquita, se desquita hasta con los hijos. Tengo casos en donde los hijos sufren maltrato verbal y físico por estas madres que no superan estas marcas de este esposo o de esta pareja que los ha dejado, ¿no? Y por qué no mencionarlo, se da, y lo veo en mi terapia familiar, muchas veces mamás que retienen a los hijos y que hablan muy negativamente de estos padres, perjudicando obviamente este sano, sana de relación entre padre e hijo, que como lo decía Lenin, es un derecho. Claro, y les van dañando el corazón y eso no es justo para los hijos. Y bueno, vamos a seguir ahondando este tema. Y ya tenemos preguntas. Hola, a mí me pasa lo siguiente, que cuando me atraso con el pago alimenticio no me dejan ver a mi hijo. Claro, ese es un caballero que nos atrasa. Un caballero que, bueno, ¿qué le podemos decir, abogado, en el término legal que pueda decir? Y antes de contestar, quiero sumarme a esto. El padre podría demandar a la mamá por extorsión, porque es una especie de extorsión, chantaje. Pero también saber por qué se atrasa, ¿no? Porque también es su responsabilidad. Claro, obviamente. Bueno, volvemos desde el inicio. No juntemos lo económico con lo afectivo. La regulación de visitas es un tipo de proceso judicial que el padre o la madre, dependiendo quién tenga al niño, puede presentar ante un juez de familia esta solicitud de poder ver a su hijo y que un juez regule qué días puede visitarlos o qué día puede retirar al niño y luego regresarlo. Esta regulación de visitas es legal. Esta es la solución. Si hay una madre que no le deja ver a su hijo, usted tiene que presentar una demanda de alimentos. Mire, hay casos en el que la madre ha llegado a mi estudio jurídico y me ha dicho, ¿quiere enjuiciar al padre de mi hijo porque no lo visita? Eso sí no existe. Ya, ok. Mire, y eso tengo una pregunta sobre esto. Justamente, de una vez le respondamos, porque dice, el padre de mi hijo me paga manutención, fíjate esto, pero no le interesa verlo. Mi hijo tiene seis años y siempre pregunta por su papá y yo le digo que se fue de viaje. ¿Está bien? Ese es el caso que tú mencionas, porque así como hay padres que sí quieren ver, pero no pagan, hay otros que sí pagan, pero no lo quieren ver. Correcto. Ese es el otro lado de la moneda. Por eso dicen, a veces lo que tú quieres, lo que tú no quieres, hay otro que sí lo quiere. Entonces, a ver, el derecho del niño a ser visitado por su padre existe, pero no existe el derecho de que se pueda obligar al padre a que visite al niño. Por lo que yo lo que considero es que las madres deben permitir, así no esté al día, permitan que sea el padre. Hay casos, bueno, la psicóloga creo que va a tener más experiencia en esto, respecto a niños desde los 10 años hasta los 14 años, donde la mano del padre es necesaria y la ayuda y el consejo del padre es necesaria. Por eso es que este es el caso de las mamitas que Verónica lo ha dicho. Justamente en esta edad es donde más se presentan las mamitas en mi estudio jurídico, es decir, quiero abogado que me ayude para que el padre visita a mi niño. Vamos a puntualizar las respuestas para ayudar a nuestros amigos. En el primer caso, el padre que no le dejan ver a su hijo, ¿qué debe hacer? ¿Acudir a dónde? Ante un juez de familia, ante un juez de familia, presentar una demanda de regulación de visitas inmediatamente, en menos de un mes. Ahora las resoluciones son inmediatas. Va a tener la resolución y va a poder ver a su hijo. Si no se lo dejan ver, bueno, existe un proceso legal para que a través de la misma, de la DINAPEN, se puedan acercar y pueda obtener la visita de sus hijos. Y para Ceci, a esta madre que le dice a su hijo de seis años que su papá está de viaje porque el papá no lo quiere ver, ¿eso está correcto? Bueno, está disfrazando de alguna manera la respuesta real. O sea, que el padre realmente no tiene ningún interés. Yo pienso que sí, es un recurso que ahorita que tiene seis años sirve, pero considero que ahí es donde los psicólogos nos hacemos presentes para poder elaborar esa realidad. Porque yo tengo el caso de muchas madres que convocan a estos padres y tratan de obligarlos y tratan de persuadirlos, de facilitar estas visitas, pero no se dan. Y llegan a mi consultorio niños realmente en donde tienen imágenes sustitutas masculinas como un abuelo, un tío, o sea, un referente masculino que hace sustituto a esta autoridad que, como bien lo decías, es tan importante en todas las edades, pero sin duda en la adolescencia la autoridad, la imagen paterna, la sumisión a la autoridad y todos los efectos emocionales de la presencia del padre hacen falta. Y eso marcan para toda la vida. Tenemos más preguntas. Buenos días, una pregunta. Mi hija tiene 12 años y no me paga de la pensión. He pensado en sacarlo del tribunal. ¿Se puede o no? La verdad no lo tengo muy claro. No sé si usted lo comprendió. Dice, buenos días, una pregunta. Mi hija tiene 12 años y no me paga de la pensión. O sea, el papá no me paga. ¿Y del tribunal? ¿Se puede o no? He pensado sacarlo del tribunal. La verdad que la pregunta como tal no la entiendo. Pero en todo caso, si no le está pagando la pensión de alimentos, al contrario, es ante el juez de familia, ante quien usted debe reclamar. Si hay un niño que no está recibiendo alimentos por parte del padre, deben juiciarlo a través de un juez de familia para que le empiece a pasar la pensión de alimentos. Si ya una vez... Ah, esta parte es interesante, que puede ser que por ahí vaya la señora. Si usted presenta una demanda ante un juez de familia, no existe manera alguna de que usted retire esa demanda. No existe el desistimiento de una demanda ante un juez de familia. Lo único que existe es la prescripción ya de este derecho cuando ya el adolescente, el joven, cumple 22 años, porque el derecho es hasta los 21 años. Apenas cumple los 22, pierde el derecho. Correcto. Tenemos esta pregunta y se trata de un niño de 5 años. Buenos días. El padre de mi hijo muy poco viene a verlo. No cumple con los pagos y menos con su presencia porque mi hijo le afecta no verlo. Tengo yo que llamarlo para exigir que venga a verlo. Y otra pregunta, ¿los abuelos podemos tener la patria potestad de los nietos, ya que a mi hija está por irse a trabajar en el exterior, y el padre, como les digo, poco le interesa ver a su hijo? Bueno, ahí vemos los efectos emocionales. El niño está sufriendo esta ausencia, este abandono de este padre. Definitivamente, la cubrir a un psicólogo podría darle, poder ayudar o aportar a esta elaboración de esta realidad. Yo veo en mis terapias adolescentes que en su niñez sufrieron mucho esta ausencia del padre, pero tuvieron, como lo dije hace un momento, sustitutos, un abuelo, alguien que hizo referente masculino. Entonces, y de protección, que es la imagen paterna. Pero definitivamente, sí, yo pienso que los daños a los 5 años generan inseguridad, bajo rendimiento escolar, algunos efectos. Y tenemos que aportar, y hay que aportar, obviamente, con una mamá que esté sana para poder transmitir amor, seguridad, diferentes tipos de dispersimiento. O sea, tenemos muchos recursos para poder generar seguridad. Mamás solas pueden cuidar y generar estabilidad en sus hijos, sí. Pero, obviamente, siempre va a ser mejor con la presencia del padre. Claro, y ahí es cuando yo sí recalcaría en qué responsabilidad tenemos los padres cuando tenemos hijos, no es tener hijos así a la ligera. O sea, requiere una responsabilidad tan grande el traerlos al mundo porque requieren tiempo, amor, no solamente dinero. Así que, bueno, es un tema que hay que reflexionarlo. ¿Algo nos dice César? Sí, sobre la patria potestad. Si los abuelos podrían tener la patria potestad. Definitivamente no. La patria potestad es única y exclusivamente de los padres. El abuelo le puede dar una protección. Es decir, el niño puede vivir ilegalmente. El juez le puede dar la protección del niño a los abuelos. Eso sí, inclusive hasta los tíos. Pero no, la patria potestad es exclusivamente de los padres. Lo que sí se puede pedir es que si un padre está abandonado a su hijo o de pronto maltrata demasiado a su hijo, lo que sí se puede pedir es la suspensión de la patria potestad, pero de uno de los dos padres que esté maltratando. Pero definitivamente los abuelos no tienen derecho a la patria potestad. Muchísimas gracias, abogado Ceci, por estar con nosotros. Sus redes sociales, abogado Lenin Duque. En Instagram, arroba Lenin Duque. Ceci. Bli Centro Familiar. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos. Y con eso vamos a una pausita comercial. Tenemos más que compartir, hay moda, música. Y mucho más, los esperamos aquí en este momento.